¡Suscríbete al canal! 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 Por harina, cubriéndolas muy bien y las colocamos separadas en una bandeja. Luego calentamos abundante aceite en un sartén y cuando estén bien calentitas, reducimos el fuego a fuego medio y las freímos y luego freímos la tortilla de lado a lado hasta que éstas estén doradas. Anabely, calidad, tradición y experiencia. Anabely, calidad, tradición y experiencia son los productos que utilizamos día a día nosotros aquí en Viva la Cocina. Ahora, utilíselas usted también en su casa porque es una gran variedad de productos como este que está viendo de usted en su pantalla, la mayonesa que es ideal para acompañarla con estas tortitas de atún. Y la ketchup, sí, ya existe también en Anabely, así que usted puede ingresar a la página que está apareciendo en el Cintillo y conocer la gran variedad de productos, todo el catálogo amplio que tiene Anabely para nosotros. Un querido mototipo, un querido baile, bienvenidos. Ahora sí. Jimena, qué rico se ve esto. La verdad es que me encanta, nunca se me hubiera ocurrido hacer el atún así, para darle a los niños. Es una manera repráctica para que coman mariscos, que coman el atún, ¿verdad? Para disfrazárselos un poquito, ¿verdad? Y lo que hoy preparamos, como dijimos, es el menú número 11, como usted puede ver ahorita en pantalla, de este libro que nos da a nosotros la opción de aprender nuevas recetas. 31 días de sabor se llama el libro Fácil, Rápida y Deliciosa Cocina al Chile, que en realidad no es que traiga 31 recetas, trae más de 100 recetas porque viene acompañado, como decía Jimena, de la entradita, del plato fuerte, del postre. Contanos de este libro. Es un menú, perdón, el libro contiene 31 menús y cada menú contiene 3 platos, ¿verdad? Es para facilitarle la vida a todas las mujeres, más que todas las que trabajamos y que tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? También, para no tener que pensar qué es lo que se va a cocinar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Exacto. Me parece fantástico, ya todo está ahí y si lo quiere también ver, hay una página de internet, cocinalchile.com, donde también puede sacar otras deliciosas recetas o el Facebook también, ¿verdad? Pero increíble porque aparte te dice qué comprar en el súper, para lo que vamos a utilizar, qué guardas en el freezer, qué lo puedes guardar así. Que se congela, que se tiene que comprar fresco. Una guía completa, no es solo un libro de cocina, es una guía completa. Sí, y aparte pues se alternan los tipos de carnes en cada menú, ¿verdad? Para que la alimentación familiar sea la que tengamos. O sea, pollo, res, cerdo, mariscos, ¿verdad? ¡Extra, etcétera! Muchísimas gracias, Jimena, a mí me parece fenomenal. ¿La coqueta entonces? Sí, ya, déle, déle, dale, ya, no, probemos eso. A ver, sí, que me platiquen. Jimena Ruiz, acompañándonos, gracias, Jimena. De verdad, te esperamos pronto. Cuando querrás venir, ya sabes que esta es tu cocina. Esta es tu cocina, gracias, ¿viste? De verdad, bueno, de esta mañana nos terminamos 10 de la mañana con 5 minutos. ¿Está rico? Lo que le sigue. Lo que le sigue. Hasta mañana, 5.45. Nos vemos. Hásela bien. ¡Gracias!